Comienza el espectáculo, segunda C, mi carajo. Vamos, arriba, arriba. Parece que no te locuras esa. Relajado, partido. Nos preparamos. Y tiramos la estrella. Ese fue acá, una mano. Solidez absoluta. Vamos a tu coach. Bajamos y subimos, bajamos y subimos. Rompemos esa barra. Vamos, no hay frío, no hay dolor. Vamos, te quedan diez segundos. Gobiadísimo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, vamos. Vamos, ese súper sesenta cruzado. Vamos allá, aquí, y nunca abajo. Paque, paque, paque. Y marcamos arriba. Cata, tatata, 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 tatata. Full. Toma tu full. Ahí, ¿para dónde vas? ¿Adónde vas? Vamos, va, tiramos. Muy buena. Vamos, venido. Sondré a la visión de ese sesenta. Tiempo. Tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡5, 4, 3, 2 ,1 , tiempo! ¡4, 3, 2 ,1 ! ¡Como ahora conectados! ¡Faga, pa' la chicha ! ¡Faga, galaxy! ¡Vamos, papi! ¡Me quedan 10! ¡Control la y reventamos! ¡Seguimos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Oh, my daddy! La decisión más cercana. Brutality, ¿eh? Pero no me acuerdo. Con 28.75 contra 28.25 28.75 28.25 En 3 2 1 ¡Aquí va! ¡Solucionado el tema! ¡Vamos, arriba con la tira! ¡Duro! En 5 4 3 2 1 ¡Tiempo! ¡Ahí fue! Swing 360 ha tornado ¡Y el señor va a coger! ¡Mira los jueces! ¡Cuidado con los buenos! ¡Pulmaren! ¡Y la revienta! ¡Y nos vamos! ¡A uno! ¡Fooool! 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 Y cuadramos, cuadramos esa full arriba. Vamos, esto es réplica, señores. Esto es réplica. Dura de gano. 30, 30. Esto se acaba, esto se acaba con un tornado. Seguimos. Porque te empiezo a contar. Bien. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1. ¿Y la puntuación? La puntuación queda. 21,5. 20,5. Disculpamos este impase. Pero pasa la final. En 3, 2, 1. Akira. Gracias. Gracias. Gracias.